En estos momentos, la producción venezolana, el aumento, ya hubo visto un aumento comparativo con el mes anterior de 50.000 barriles, llegando este mes a 754.000 barriles de petróleo, lo cual se ve y se prevé que siga aumentando en el transcurso de los días. Es importante destacar que no solamente con el convenio con Chevron, o la disminución o la flexibilización de las sanciones económicas o de las medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos ha ayudado a que justamente se aumente la producción. Pero también es la confianza y la inversión que han venido haciendo otros gobiernos, como el caso de Irán, como el caso de Rusia, como el caso de China y otros empresarios privados que a través de la ley de que fomentan y ayudan a las inversiones extranjeras han dado la posibilidad de este aumento de la producción. Se prevé que antes que finalice este año esté llegando, esté rondando los 900.000 o un millón de barriles. Hay las condiciones, hay la capacidad y lo que estaría faltando ahorita es mantenimiento mayor, mantenimiento menor en algunas áreas medulares y, por supuesto, la inversión de algunos inversionistas o empresarios que trabajan en esa área. Por supuesto, a la mayor cantidad de ingresos por la venta de hidrocarburos, va a haber una distribución mejor de la renta, lo cual incidiría en mejores beneficios al venezolano de a pie.